Continuamos en Somos Deportes segundo bloque y ya tenemos nuestro primer invitado. Estamos hablando del director del Colegio de la Escuela de Estudiantes de La Plata. Estamos hablando del señor Sebastián Turner. Le damos la bienvenida, la buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Un gusto de tenerlo aquí. No, al contrario. Un gusto que me hayan invitado y un orgullo estar acá también. Bueno, hablamos de algo básico como es la educación en un club. Hablamos un poquito recién fuera del micrófono y decíamos esto de que el jugador conlleva 10, 12 años dentro de una institución y realmente con la presidencia de Juan Sebastián Verón los obligan prácticamente, en el buen sentido de la palabra, a estudiar a los jugadores. Sí, sí, sí. Se ha implementado desde el año pasado un colegio en Estudiantes de La Plata. El único caso que hay en el fútbol. Hasta donde nosotros tenemos idea, no existe en el mundo un equipo que adentro de su predio tenga un colegio que es exclusivo para los chicos que juegan en las divisiones inferiores. Por lo cual están, sí, obligados. No sé tanto si por ahí venir a esta escuela, que es a la que viene la mayoría, el 99% de los chicos estudiantes, pero sí están obligados a estudiar. Es la mejor obligación que tiene el ser humano, sin lugar a duda, de educarse, ¿no? Y que el club te brinde esa posibilidad es realmente impagable. Sí, sí. Yo por ahí en ese sentido siempre hago hincapié en lo específico de estudiantes, en esa visión que siempre tuvo estudiantes en un montón de cosas. Eso soy aplicada a la educación, así como lo antes fue en el fútbol, de tomar una decisión trascendental de la mano de Juan Sebastián Verón, apoyado por Agustín Alayes, de llevar adelante un proyecto que no tiene procedentes en el fútbol. Ahora, Sebastián, buenas noches, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se ha escrito este tema de la escuela para los chicos? ¿De quién fue la idea? ¿Tuya? ¿Un dirigente? No, no, no. La idea fue de Sebastián Verón y de Agustín Alayes, que se acercaron un día preocupados porque los chicos no tenían mucho contacto con la educación. Claro, la exerción fue un empuje. Exactamente. Sí, aparte, en las divisiones inferiores, el 80% de los chicos, que encima no llegan, la mayoría no llegan a jugar en primera, deja la escuela. Entonces fue una preocupación de ellos dos y vinieron a plantear, primero, una serie de charlas que le empezamos a dar a los chicos, yo soy profesor de historia y me hacía cargo de las charlas de historia. Y un día, después de octubre del 2014, cuando ganó la selección de Sebastián Verón, vino y dijo, bueno, abrimos una escuela y empezamos. Justamente la idea es darle una herramienta por fuera del fútbol, que si el jugador no llega o se queda libre o si, digamos, deja el fútbol o deja estudiantes, darle una herramienta como, digamos, para que salga al mundo sin estar vacío casi. Sí, saber que no se termina el mundo si no sos jugador de primera división. Exactamente. Sí, ahí nosotros hablamos siempre, cuando ponemos el ejemplo de dos consignas, la primera, la de Sebastián Verón, el día que le dijo a los chicos que en estudiantes el que no estudia no juega más, y después la de Agustín Alaya diciendo también que en estudiantes es un derecho la educación y que los clubes se tienen que hacer responsables de la educación de los chicos que juegan al fútbol. Así nace, de alguna manera, el proyecto, que es darle las herramientas a los chicos para que en caso que no lleguen, por lo menos se puedan desenvolver después en la sociedad, ya sea trabajando o, como siempre dice Sebastián Verón, volviendo al club. No siempre tiene que ser como futbolista, pueden volver como profesor de educación física. Como educadores. Exactamente, como profesores. Entonces la idea es justamente darles esas herramientas que el fútbol desconoce. Siempre hablamos de que la AFA en algún momento se debió haber hecho cargo de la educación de los chicos que juegan en Amateur. Pero lo importante es que está estudiante para esto, obviamente siendo pionero en este tipo de iniciativas y la verdad que está marcando un antecedente. ¿Lo han llamado, por ejemplo, de otros clubes para interiorizarse? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están desarrollando? Contame un poquito y a la gente las promociones que tienen ya. Sí, mirá, en realidad se sorprenden cuando se enteran, pero la iniciativa no se imita. Entonces, bueno, de alguna manera el estudiante sigue siendo un pionero en este sentido. Retomando un poco aquello de los años 60, cuando el plantel de primera división tenía universitarios dentro del equipo, la idea es volver algún día a poner a estudiantes en ese lugar del mundo que siempre ocupó, pero bueno, ahora en una faceta desconocida para el fútbol que es la educación, el año pasado egresaron 17 chicos, bueno, entre los cuales estaban Rusito Azcacíbar y Pepi Zappa. Gil Romero también, ¿no? Gil Romero también. Y después, este año se dio un hecho que para nosotros fue muy fuerte porque fueron 52 diplomas que se entregaron en la sede del club en un acto que fue muy emotivo. Así que, bueno, circularon por las redes los discursos de Agustín Alashe, de Sebastián Berón. La verdad que fue muy lindo estar ahí. Las familias eran como que, bueno, también estaban sorprendidas y agradecidas porque muchos de esos sabían que si no era por estudiantes de La Plata no había manera de terminar el colegio. El número aumentó por, digamos, por los chicos que se inscribieron al colegio, por una idea de estar más aplomado ya en el tiempo del proyecto del colegio. ¿Por qué aumentó el número de egresados? Porque los padres ya se empiezan a tomar como natural. De hecho, Estudiantes es un equipo, bueno, muy importante. Hay gente de todo el país que quiere venir a jugar a Estudiantes, pero también, bueno, Estudiantes muchas veces compite con otros clubes, ¿sí? En esto de captar jóvenes, talento. Entonces, la escuela se ha convertido también en algo que es la madre del chico que tiene que venir del interior y dice, no, no, si Estudiantes le va a dar una escuela, prefiero que esté acá. Entonces, eso hizo que ella se vaya de alguna manera tomando conciencia de que en Estudiantes vos entrás a las 8 de la mañana y te vas a las 6 de la tarde todos los días porque jugás, comes y estudias. ¿Cómo es la currícula? Perdón, hablás justamente en el contenido de materias. Vos decís que sos profesor de historia, seguramente tendrá matemática, literatura, biología. Sí, sí. Después lo que tiene es una orientación en ciencias sociales, el bachillerato. Y tiene materias que por ahí otros bachilleratos no tiene, pero que son filosofía, psicología. Tiene un seminario muy lindo que se armó ahí con profesores de la universidad que se llama Deporte, Sociedad y Cultura, donde se ven cuestiones donde por ahí los chicos no estaban acostumbrados, hacemos talleres sobre violencia de género, han ido a hablar, bueno, aparte de gente del plantel de primeras, del cuerpo técnico, excombatientes de Malvinas, familiares desaparecidos. O sea, la idea es darles herramientas justamente para empezar a formar un pensamiento crítico que dentro del fútbol muchas veces se subestima a los jugadores pensando que no lo pueden hacer. Exacto. Vos dijiste el que no estudia, no juega hace un ratito, eso es lo que está muy marcado en esto del colegio. ¿Esos chicos lo entienden? ¿Lo reciben bien? Mirá, al principio pensaron que no iba en serio. Yo siempre cuento la anécdota. Una frase suelta, digamos. Sí, sí, cuento la anécdota de una vez que Pepi Zappa faltaba mucho a la escuela y estuvo así como un cruce conmigo. Hoy tengo una relación fantástica. Los dos son grandotes, ¿eh? Sí, no, pero Pepi no, yo no me iba a pelear con Pepi, eso seguro, partí la mano así. Pero bueno, él de alguna manera me dijo que bueno, que él lo había días, que entonces yo hablé con Mazuco, la cuarta iba primero en el campeonato, y lo sacó directamente. Se arriesgó a jugar con el suplente, yo vi todo el partido, estaba más nervioso yo que Mazuco, porque si perdía me mataba. Y de alguna manera, una vez hablando con la madre de Zappa, ella siempre dijo que esa acción que había tomado el club con su hijo, ella lo iba a agradecer toda la vida, porque fue como que Pepi a partir de ahí tuvo un clic, y hoy es un fenómeno, Pepi, en ese sentido. Ahora, perdón, que este escasíbar Zappa, digo, le da a jugadores que podrán vivir en el interior, como ese envión de decir, bueno, yo también puedo llegar a hacer eso, digo, terminar el colegio, tener una base, por lo menos educacional, no es cualquiera que termine el colegio escasíbar o Zappa. No, no, pero aparte, el año pasado, me acuerdo, el rusito, el timbre de salida tocaba a las seis de la tarde, se habían ido todos los alumnos, y bueno, uno que se va siempre último por ser el director, yo escuchaba ruido de bancos, y pensé que eran las auxiliares de la escuela que estaban acomodando las aulas, y cuando entré, eran rusitos, solo... ¿Qué intriga tiene, por ejemplo? A mí me llama precisamente la atención esto de decir Ascacíbar, Gil Romero, el Pepi Zappa, che, me cuesta esto, la verdad que del peronismo no entiendo nada, el capitalismo, y te hacen preguntas así, por ejemplo. Sí, han pedido ayuda, Pepi en un momento pidió que lo ayudáramos en matemática, y hay una colaboración entre lo que es el secundario de la mañana, también que ayudan a los chicos que van a la tarde, no, no, ningún problema, de hecho, bueno, hay un montón de cosas que se dan en la escuela que son muy específicas, que la hacen bastante especial, el técnico de la novena división es preceptor en la escuela, el hermano del flaco Junque es profesor de historia en la escuela, o sea, hay toda una cosa ahí... Estos datos no se conocen, Sebastián. No, no se conocen. Es bueno saberlos. Por eso digo, a mí me encanta hablar, yo me quedaría acá hablando hasta mañana, pero para que el hincha de estudiantes sienta orgullo de lo que hizo Estudiantes, porque muchas veces yo digo que lo que se termina conociendo es lo que emerge en los medios, estudios, y toda esta vida que tienen los chicos de inferiores, incluso aquellos que no llegan, hacen que uno se sienta orgulloso, y más allá de ciertas discusiones futbolísticas que el hincha empieza a ver si no, no me gustó, porque el estudiante jugó bien o mal, hay cosas que están por sobre todo eso, y uno es esto que a mí me llena de orgullo, aparte porque soy fanático de estudiantes y director de la escuela, pero el hincha de estudiantes debería sentirse orgulloso de ser el único club del mundo que tiene una escuela para que se eduquen los chicos de las divisiones inferiores. Ya se dio el paso de fundar esta especie de escuela para los chicos, ahora de las promociones, ¿cuál es el próximo desafío como escuela? ¿Una universidad, una facultad, un terciario? La idea es esa, la idea es de alguna manera en algún momento pensar en un proyecto así, en una universidad del deporte, quien diría en un instituto superior, como en algún momento tuvo River, que después lo dejó de lado. Hoy en día el objetivo a corto plazo, por lo menos para nosotros, es poder acompañar de los 52 chicos que ingresaron, 30 se anotaron en la universidad, que es un hecho que para nosotros fue fuertísimo, no lo podíamos creer, porque fueron a dar charlas de todas las universidades de acá de La Plata, también han venido a Buenos Aires, y nosotros pensábamos que no iba a tener tanto apego a los chicos, y se animaron, se anotaron, y ahora en febrero empiezan los cursos de ingreso, y me parece que el objetivo, más que nada por lo duro que es el entrenamiento de los chicos, por la vida que tienen ellos, que es un entrenamiento ya de alto rendimiento. Sí, claro, de la atención también. Gracias Sebastián, estoy cansado, la verdad que hoy, aflojales, no hay tantos temas. Exactamente. En la escuela lo podemos hacer, en la facultad es más difícil, entonces nosotros lo que hicimos fue hablar, tuvimos muy buena llegada en Humanidades y en Periodismo, por ejemplo, donde de alguna manera se establece un vínculo para que haya tutores, que lo llamen a los chicos, que les pregunten cómo andan, cuáles son las dificultades que tienen, y la idea es que a poquito, bueno, qué sé yo, cumplir un sueño, que sería algún día, no digo que el once titular de estudiante, digan el doctor, el arquitecto, el abogado, pero sí que los chicos empiecen a estudiar, estudiar, yo me acuerdo que había, al principio, que yo siempre cuento esta anécdota, costaba muchísimo que los chicos vengan a la escuela, era tremendo. Es lo que más cuesta, pasan en la pública, pasan en la privada, pasan en cualquier escuela. De un día para el otro, el chico que juega en inferior le dice, bueno, a partir de ahora, sí o sí en la escuela de estudiantes, y los de la pensión, no lo podían crear. Y después de dos años de pelearnos con los chicos de Gutiérrez, otra vez uno de los chicos que me dijo, me voy a anotar en la facultad porque creo, me dijo, que la facultad me va a abrir la cabeza. Tal cual. O sea, que al chico también les queda con este mensaje de entender que ellos, digamos, si no estudian, más allá de que no juegan, después parece que quedan sin recursos, digamos, sin recursos para estar en la vida, digamos, buscando un trabajo, buscando entrar a un lugar, o sea, no solamente jugar al fútbol y la pelota. No, no, totalmente, pero aparte es saber que esas herramientas después te van a servir, y también adentro de la cancha, por qué no, digo, o sea, uno lo piensa como... Sí, la situación con el árbitro, con el rival, con la tribuna. No, y aparte entender el juego, o sea, si hay el fútbol, se juega a una velocidad, no solo física, sino mental. Estudiantes, bueno, en ese sentido, que también en su momento se hizo público, es el único club de fútbol argentino que firmó un convenio con Facundo Manes para aplicar las neurociencias en estudiantes, y bueno, Facundo Manes a través decía que la diferencia entre el medalla de oro y el medalla de plata en un Juegos Olímpicos está en la cabeza, no en el físico. Físicamente entrenan, son iguales. Bueno, en un jugador de fútbol hay talentosos, obviamente, que se salen, pero todo el tema de la cabeza en la escuela ayuda muchísimo. A Aralles, otro día, se emocionó en la entrega. ¿Por qué fue tanta emoción de Aralles? ¿Lo hablaste con él? ¿Después le preguntaste por qué? Sí, Agustín es un tipo que de alguna manera... Me sintió como muy carnal. Sí, porque se puso el proyecto al hombro, o sea, Sebastián Merón, los chicos no pueden creer que el presidente del club vaya mínimo dos veces por semana a la escuela. Camina, mira, me acuerdo que un día pidió la lista de quienes eran los que se quedaban limpiando, porque son un montón los que se quedan limpiando para que las auxiliares no tengan que hacerlo, les regaló zapatillas y botines, al otro día obviamente venían todos con una escoba, pero bueno. Sí, bueno, y hoy con el gesto que hizo también Merón, esto habla muy bien. Exactamente. Bueno, y al mismo tiempo, Agustín también fue un tipo que se puso... El estímulo-respuesta. Para contar, para cerrar, porque yo esta anécdota siempre que voy a algún lado trato de alguna manera de mostrar qué es estudiante de la plata y los valores que quiere enseñar a los chicos. Me llamaron un día de que había ropa para uniformar a todos los chicos de la escuela. O sea, a partir de ese día todos los chicos iban a ir con la ropa oficial del colegio. Y cuando me pidieron que la vaya a buscar tuve que ir a la concentración. Llego y ahí estaba Sebastián Merón, levantando las cajas y pasándoselas a Agustín Alalle. Alalle las abría y seleccionaba el talle y salió el chavo de sábado de entrenar, todo transpirado y dice, ¿a dónde van con el sonoro? Lo tenemos que llevar a la escuela. Y le dice, ¿pero no tenemos en qué? Fue adentro, trajo la llave de la camioneta y le dijo a Agustín Tomás, llevándolo a mi camioneta. O sea, hoy en día, si querés, los tres referentes más grandes que tiene estudiante... Es la impronta que tiene estudiante en los últimos años. A mí me sale obviamente el fanatismo, pero yo también quiero que el hincha sepa que hay cosas que van más allá del fútbol y que son los mismos protagonistas que hicieron salir campeón de estudiantes, de las Libertadores, de todos los campeonatos, los que se están encargando hoy de que a los chicos no les falte ropa para estudiar. Así que por eso también la emoción, por saber que es un proyecto que de alguna manera todos nos propusimos y ver que empieza a rendir su fruto. Si 52 diplomas, aparte vinieron padres, Tucumán, Jujuy, estaban todos lados. Tarea cumplida, Sebastián. Sí, totalmente. Bueno, Sebastián, la verdad que el tiempo es tirano en la televisión y tenemos obviamente otro entrevistado que es el señor Nicolás Contín de Gimnasia. Te agradecemos este paso aquí y obviamente las puertas van a estar abiertas para que vengas y cuentes que ya alguno se haya recibido otra vez más, otra promoción y alguno que haya estudiado obviamente en la facultad, ¿por qué no? Muchísimo gusto y bueno, ese es el objetivo, como dije hoy, esperemos algún día poder cumplirlo. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Blas? No, gracias, agradecerle por el tiempo que tenía poco tiempo y se vino hasta acá hasta el canal. Bueno, ahora lo pueden escuchar en 221, ¿no? En 221, acá hay una escuela. Ahí pasaba con nosotros Sebastián Turner, director del Colegio de Adultos de Estudiantes de La Plata. Un gusto que nos hemos dado. Quedate porque después de esta pausa que tenemos viene el señor Nicolás Contín para hablar sobre su presente en Gimnasia Grima La Plata.